Ah, la nostalgia. El deseo de escapar a un mundo mejor, más fácil de entender. Quizás una época de nuestras vidas sin responsabilidades. Un mundo sin DLC en el que las calles estaban pavimentadas con oro. Cuando los juegos eran más auténticos, más hardcore, no había niños rata, bla, bla, bla. Una bella fantasía que todos tienen el derecho a tener. Pero, más allá de que esto sea verdad o no, lo cierto es que la nostalgia no solo es un sentimiento, también es un factor en el mercado de los videojuegos. Y vaya que los vendedores de sueños lo saben aprovechar. Mira, la verdad yo estuve en la era de oro y muchas cosas que la gente dice no son ciertas. Veamos el ejemplo de Chrono Trigger. El mejor RPG de la historia. Sí, pero cuando salió, nadie sabía que lo era. Es más, la gente ni sabía qué rayos era un RPG. Se vendió muy poco. Los RPG eran un género difícil de vender porque en esa época poca gente sabía inglés, no había gusto generalizado por el estilo manga y todos preferían los juegos de acción. Mismo caso con Earthbound. El resultado es que esos juegos vendieron relativamente poco. Eran raros. Sin embargo, con el tiempo adquirieron un estatus de culto y se revaloraron. El resultado es que fueron subiendo de precio. Recuerdo cuando todavía podías encontrar esos juegos completos en 1,200, 1,500 pesos de la época. Y eso era caro. Ahora, Chrono Trigger cuesta 290 dólares en eBay. Earthbound, mil dólares. ¡Auch! Habla con cualquier dealer y te dirá lo mismo. El mercado de juegos retro se ha disparado exorbitantemente en precios. Veamos ejemplos ridículos. Snow Bros para NES, 529 dólares. Little Samson, 3,440 dólares. Mega Man con el arte original que era espantoso, 264 dólares. Super Mario RPG, 195 dólares. El rey de los shooters de navales, BattleGarega, 2,000 dólares. Y eso sin contar las rarezas absurdas de coleccionistas como el mentado Magical Chase de TurboGrafx que cuesta 5,500 dólares. O el famoso caso del Nintendo World Championships de 100,000 dólares. Pensemos un poco en estos precios. Reflexionemos lo absurdos e incoherentes que son. Todo debido al mercado de coleccionistas. En general, antes había una ética de no comprar cosas a mucho más de lo que valen, para no inflar el mercado. Ahora, a nadie le importa. Algún millonario saudita o algún vejete compran colecciones enteras de juegos gastando su dinero y haciendo sufrir al resto. En resumen, lentamente la nostalgia destruye nuestro acceso al pasado, volviéndole una cuestión de coleccionismo en lugar de algo que todos podían disfrutar y compartir. En fin, este proceso parece no tener final. Ante esto, podemos recomendar no tires tus juegos viejos, al menos no los que tenían un formato físico. No sabes lo que pueden valer. Y por favor, nunca caigas en la tentación de comprar cosas a precios de eBay. Son para enajenados mentales o gente que no sabe qué hacer con su dinero. Nace un tonto y un nostálgico cada segundo. Recuerda que a veces la mejor manera de conservar el pasado es decir no a la nostalgia y sí al intercambio sustentable y el comercio entre amigos. Nos vemos.